Porque Él está a la puerta, Él te está llamando, Él te está esperando. Solo ven a Cristo, abre tu corazón a Él, abre tu corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios y de predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí estamos porque Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para tu vida. Ven a Cristo, no esperes que se haga tarde, no esperes que las puertas se cierren. Solo ven a Cristo, solo ven a Él. Ven a Cristo, Él murió por ti, ya estamos en los últimos tiempos. Ven a Cristo, Él no te va a buscar, Él no va a ver tus errores, Él no va a ver tu pecado.